¡Hey! ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a GTA V Estoy con Tintín arriba del tren Y antes de empezar este gameplay Tengo que decirles Que tal vez me canse al hablar O sea, que mi voz se escucha un poco más cansada Porque Estoy recién cirugiado, güey O sea, me operaron Así que me está costando un poco de trabajo respirar Y vale madres De todas formas, puedo grabar, o sea, no hay problema El doctor me dejó, o sea, el doctor dijo Sí, tú graba, vale madres, pendejo Eso me dijo, en serio No me dijo eso, güey Pero sí, o sea, no hay problema, puedo grabar El chiste es que me voy a cansar Un poco más, o sea, mi voz va a estar más cansada No sé por qué estoy explicando esto Puede que ustedes me iban a dar cuenta De hecho, si no les hubiera dicho, ni se daban Cuenta de esto, pero Era importante, ¿no? O sea, les quería decir eso El día de hoy vamos A investigar un misterio súper raro En GTA V, este misterio es En el desierto, así que vamos a Lanzarnos por aquí, el plan era que El tren nos dejara en el desierto, pero Nos pasamos, el desierto está hasta allá Y como les digo, este misterio está súper Bizarro, desde hace algunos meses Muchos me han escrito que Suba más misterios de payasos, ¿no? O sea, quieren Que suba más misterios de payasos en GTA V Y la verdad, no los he subido Porque no hay, o sea Si no subo algo es porque no hay Más que nada es eso, o sea, no es por mala onda No es porque no lea sus comentarios No es porque los ignore Es porque no hay, o sea, no hay payasos, güey Ya no hay payasos Pero, el día de hoy acabo de descubrir Donde hay payasos y a qué hora hay Esta historia que les voy a contar Tal vez a uno que otro le saque de onda Pero, está bastante misteriosa, ¿no? O sea, principalmente esto se lleva a cabo en el desierto Y hay leyendas que dicen que en esta casa de GTA V Vivía un niño, ¿no? Que quería ser payaso O sea, su sueño era ser payaso Como que le gustaba eso Y hagan de cuenta que una noche desapareció Como les decía, el niño que vivía en esta casa Que quería ser payaso Desapareció una noche misteriosa de octubre Nadie lo volvió a ver O sea, sus papás lo buscaron por toda la ciudad Nunca nadie lo volvió a ver Mucha gente dice que lo que le pasó a ese niño Es que se escapó de su casa Y se volvió payaso Así que el día de hoy vamos a ir a investigar ese misterio Esto pasó hace más o menos como 20 años Así que si encontramos ese niño Tengan en mente que lo más probable es que ya no sea un niño Va a ser un adulto Porque esto pasó hace 20 años Solo les quería enseñar la ubicación de la casa abandonada Es aquí Chequen, esa está la casa abandonada En esta parte es donde está la casa abandonada Por si alguien de ustedes quiere venirla a ver en su juego O quiere checarla en general esta zona Porque luego me comentan Oye, enseña en qué parte estás de GTA Ya, ya les enseñé Si alguien de ustedes quiere venir a investigar esta casa Siéntase libre de hacerlo Aunque tengan en mente que dependiendo a la hora que vengan Van a ver diferentes cosas Me voy a robar este coche Vamos a empezar a investigar este misterio Que es uno de los misterios que más raros se me han hecho en GTA, ¿no? Un niño desaparecido que se convirtió en payaso A mí la verdad es que los payasos siempre me han dado miedo No sé por qué O sea, nunca me han caído muy bien Cuando era chico fui a un circo Esto es una historia real, o sea, no es broma Fui a un circo cuando tenía 6 años Y hagan de cuenta que había un payaso, ¿no? Como que me cayó mal O sea, yo vi a ese payaso y dije No, güey, ese güey es mala onda Eso fue lo que pensé, ¿no? O sea, cuando tenía 5 años No me juzguen Tenía 5 años Y lo que pasó es que ese payaso se me quedó viendo Y me pasó, o sea, me pasó frente a todo el público en el circo Y me hizo actuar, o sea Güey, yo desde chiquito estaba saliendo en circos ¿Qué onda con ese payaso culero? En esta parte está el motel Pero este motel no es el que quiero investigar Este ya lo investigamos en otro gameplay Si no lo has visto, no me acuerdo cuál fue Pero ya lo investigamos Es un motel también bastante misterioso El motel que vamos a investigar es el motel abandonado Estamos llegando al motel abandonado Donde les digo que pueden aparecer payasos Aunque todavía no sabemos cómo hacer que aparezcan Son las 6 de la mañana en este motel Les digo que aquí es donde algunas personas han visto payasos Pero Si se fijan, no están ahorita Solo hay vagos Hay vagabundos Me pregunto a qué hora aparecen los payasos Si es que aparecen, no estoy 100% seguro Sí, regresando a la historia de cuando tenía 5 años Este payaso me pasó frente a todos Y me hizo hacer un truco bastante raro La gente aplaudió, ¿no? Dijo, wow Ese chico de 5 años es milagroso Pero en realidad no era un chico milagroso Era yo Y me eligieron al azar en el público La verdad es que sí me molestó Yo no quería que me eligieran Saludos a ese payaso que me eligió hace 14 años Para un show Todo culero Que nadie fue a ver Bueno, no, sí fue gente Pero jamás se repitió, ¿no? De tan mal que les fue a ese show Si alguien de ustedes más o menos se quiere ubicar Estamos en el Mar Álamo de GTA V Se preguntarán Oye, ¿cómo sabes tanta información? Vean, ahí hay un letrero Bienvenido al Mar Álamo Me imagino que es aquí Como pueden ver en el celular de Tintín Son las 7 y media Y todavía no pasa nada Así que vamos a quedarnos aquí un rato investigando A ver si podemos ver a un fantasma o algo raro Son las 5 de la mañana Y... Chequen esto ¿Ven eso? ¿Ven eso? Hay un payaso ahí Esto está súper raro Hay payasos ya en el motel A las 5 de la mañana Y lo que me acabo de dar cuenta es el clima Así se fijaron Cambió bastante Se puso como rosa Lo que vamos a hacer es matar a estos payasos De manera sigilosa Y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, aquí nos sigilosamente viene uno Que no nos vean Que no nos vean No sé si nos puedan ver Espero que no Tranquilos Esta es una misión para el chico sigilo Vean qué chico tan sigiloso, ¿no? Soy un chico sigiloso, amigos Puedes comentar en este momento Chico sigiloso Ahí hay un gato Tengan cuidado con los gatos Esos no los tocamos En este canal todos amamos a los gatos ¿Dónde está el payaso? ¿Se habrá ido por acá? Hay que tener cuidado Que si nos ven esto Se puede poner medio feo Y no queremos que se ponga feo No queremos pasar esto De la manera más tranquila Y disfrutable posible Ahí hay un payaso Hay un payaso ahí Hay un payaso ahí ¿Sí lo ven? ¿Qué les estoy diciendo? Que mucha gente ve payasos A veces en esta zona Y yo ya lo había comentado En el canal hace algunos años Pero Nunca habíamos tenido La prueba definitiva O sea, nunca los habíamos visto El chico sigilo Está haciendo de las suyas Tranquilos Tranquilos, tranquilos Esto es muy sigiloso Hace mucho que no hace Un gameplay tan sigiloso, güey En serio hasta yo Me estoy poniendo nervioso A mí mismo ¿Qué es esto? Una mujer muerta Les digo Estos payasos no son buenos Por eso Los tenemos que matar Ustedes saben que yo solo mato A los que se lo merecen Está muerto Está muerto No sé si alguien nos vio Sí Creo que nos escucharon ¿Qué onda con estos payasos? Ya nos vieron El chico sigilo Ya valió madres Ok, esto ya no es sigiloso Esto ya no es sigiloso Esto es aterrador, amigos Tranquilos Solo tengo un cuchillo Lo malo Nomás me dan un cuchillo Para estas misiones Ya me están agrediendo Estos payasos Vamos a defendernos Hay que picotearlo Como todo un cholo Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí otro Son bastantes Y hay unos más feos Que otros El que más miedo Me está dando Es el que está allá abajo Este es el que me da miedo Es el que trae el escudo Ya lo vieron Este es el más maldito Tranquilos 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 Yo me imagino Que ese es el que se escapó De su casa Es el jefe payaso Si no me equivoco Aquí había uno Como que yo vi a uno Aquí le quiero caer Por arriba Wow Vean esa máscara Si esto se te aparece Te cagas Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Muere Te estoy apuñalando Que onda De que está hecho este tipo Está Es inmortal Este cuchillo No sirve de gran cosa Wow Wow Amigos Ya no sé que hacer Ya no sé que hacer Necesitamos un arma Este cuchillo No sirve para matar a nadie Ya conseguí La pistola especial De Tintín Vamos a usarla A despejar la zona De estos payasos Horribles Creo que abajo había más Si abajo hay muchísimos Vamos a darle la nariz Oye déjame darte la nariz Ahí va La nariz Chequen Lo encontramos Lo encontramos Lo encontramos Este es el que les digo Que está bien maldito Que es esto wey Que es esto Este creo que es el que Le vendió el alma al diablo Y se escapó de su casa Cuando tenía 10 años Amigos No se escapen de su casa No mamen No se conviertan en payasos Asesinos No está chido No es una buena carrera No es buena carrera Listo Ya está muerto Siguen habiendo más payasos Y lo que se me hace chistoso Es que este motel Está embrujado Siempre hay cosas raras Está abandonado Desde hace muchas décadas Y fue por lo mismo Que la gente Que se quedaba aquí a dormir Se encontraba con cosas misteriosas En la noche Escuchaba ruidos Etcétera Entonces por eso mismo Lo clausuraron Me acabo de dar cuenta Que en esta esquina del motel Hay un payaso vigilando Como si estuvieran ocultando algo No se si lo ven Ahí está asomándose Vamos a dispararle Ya Está muerto Está muerto Está muerto Se me hizo bastante raro ¿No? O sea que está protegiendo Miren en la alberca Hay un tipo muerto Lo mataron los payasos A las 9 y media exactamente En esta zona de la alberca Se aparece el niño Y estoy un poco confundido ¿No? Porque yo les decía Que era un payaso Pero como se pueden dar cuenta ¿No? Aquí aparece el niño Y es un poco transparente ¿Cómo sé que es transparente? Porque si se fijan en su pecho Incluso podemos ver Al tipo que está atrás ¿No? O sea se ve que es transparente Al fin encontramos Al niño desaparecido De su casa Se lo llevaron Estos payasos Y al parecer Es un fantasma ¿No? O sea ya murió Pero Nos vino a agradecer Que lo salvamos Aunque solo vengamos ¿No? O sea matamos a los payasos Esto estuvo bastante raro Amigos Yo ya me voy de aquí Que ese niño me da miedo No sé Ese niño Tiene cara de psicópata Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Espero les haya gustado Díganme en los comentarios Si se les hizo misterioso Este caso A mí se me ha hecho Uno de los casos Más misteriosos En el canal Hasta ahora Dejen su me gusta Si quieren más videos así Suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós